bueno y si tú quieres conocer la diferencia entre unas setas fritas de otros canales y la auténtica receta de setas sazonadas al estilo carnitas de michoacán déjame decirte que estás en el lugar correcto esto es una humilde cocina comenzamos hola amigos bienvenidos a una humilde cocina los saluda su amigo el intruso de la cocina el día de hoy vamos a preparar estas setas al estilo carnitas de michoacán para los amigos que se preguntan si esto realmente sabe a carnitas pues déjenme contestarles que esta receta precisamente me la di un taquero de carnitas de michoacán amigo mío al que le fascinan las setas y la verdad ya las probamos y de verdad que dije esta receta la tengo que hacer en el canal si me acompañan vamos con los ingredientes bien pues ya estamos dentro de una humilde cocina para nuestras setas estilo carnitas vamos a necesitar un kilo de setas 100 gramos de manteca de cerdo un cuarto de taza de leche un cuarto de taza de agua una naranja sal al gusto cuatro pimientas gordas y dos pequeñas ramitas de hierbas de olor lo primero que vamos a hacer es trocear nuestras setas en trozos no muy pequeños después cortamos nuestra naranja en cuatro partes exprimimos el jugo y reservamos el jugo y las cáscaras después en una cazuela en un cazo o en una cacerola vamos a derretir nuestra manteca y cuando ésta se encuentre líquida agregamos nuestras setas las sofreímos alrededor de tres minutos después agregamos la naranja y las cáscaras de naranja y las dejamos durante cinco minutos a fuego medio una vez que han pasado los cinco minutos agregamos el agua la pimienta y las hierbas de olor y sazonamos con sal vamos a esperar a que llegue al hervor mientras hierven las setas vamos a mezclar la leche con la leche condensada y se las vamos a agregar una vez que llegue el punto de hervor ahora vamos a esperar a que todo el líquido se evapore después de diez minutos el líquido casi se ha evaporado este es el momento de retirar las cáscaras de naranja cuando todo el líquido se haya evaporado solo quedará la manteca en este momento freímos las setas hasta que alcancen el dorado que nosotros queremos cuando tengas el dorado de tu gusto ya están listas bien pues ahora si ya llegó el momento de sacar al taquero que todos llevamos dentro aquí para preparar los tacos por lo general hay dos maneras una es tomar un buen trozo de carne en este caso de setas y trocearlo y picarlo muy bien oh vaya que quedó la consistencia quedó muy parecida a las carnitas vean hasta el aroma es igual en serio lo que me gusta de esta receta es que aromatiza vean nada más les voy a acercar un poco se andoja en verdad bueno y la otra es pues ahora si que tal cual tomar otros dos pedazos y solamente rebanarlos o trocearlos para hacer tacos simplemente en trozo voy a acercar un poquito la cámara para que vean la consistencia el aroma uy si esto lo pudieran oler esto nunca lo van a poder hacer con una receta de setas fritas como la que aparecen en youtube en serio solamente puede esta textura y esta consistencia solamente se logran con esta receta bien vamos a hacer nuestros tacos y bueno amigos aquí en nuestra humilde cocina vamos a recrear totalmente la experiencia de ir a los tacos para nuestros amigos de otros países deben de saber que las taquerías aquí en México son famosas por sus barras de complementos como los que tenemos aquí bueno aquí tenemos algunos de los complementos más comunes que tenemos en las taquerías mexicanas aquí tenemos rábano, pepino por acá tenemos limón también somos famosos los mexicanos por comer mucha salsa muy picante aquí tenemos una salsa de molcajete recién hecha aquí tenemos cilantro y cebolla y acá tenemos una ensalada que por general aquí en México se acompaña con los tacos se llama pico de gallo es cebolla, cilantro, aguacate chile jalapeño y un toque de limón y de este lado tenemos los nopales asados a la parrilla y por lo general en los tacos de carnitas por lo general tenemos también chicharrón que es el que tenemos aquí a veces este te lo suelen incluir con los complementos o tú puedes pedir una orden también los nopales y el pico de gallo a veces los incluyen en una orden como en las papas fritas de las hamburguesas bueno amigos ah por último aquí se me olvidó una hierbita no pude conseguirla tenemos una hierbita a los mexicanos que se llama papaloquelite esa por lo general se utiliza mucho para acompañar los tacos y bueno me gustaría mucho que me escribieras en los comentarios que otra este complemento utilizan en las taquerías en donde te encuentras tú desde tu estado o desde tu país que es lo que le ponen a los tacos me gustaría que me lo dejaras ahí en los comentarios y bueno vamos a preparar nuestros tacos y bueno aquí en nuestra humilde cocina tenemos un dicho que cada quien se castigue como quiera hoy yo la verdad me puse de todo les hago un acercamiento para que vean que rico se ve esto vean nada más la consistencia doradita de esas carnitas no hombre son setas pero en realidad que parecen carnitas no le pides nada y bueno yo acá tengo uno ya preparado miren nada más a este nada más vamos a ponerle su salsita y vamos a ponerle limón y vamos a pasarlo por el control de calidad aquí en México los tacos dobles se llaman taco con copia sale uno con copia para el intruso vean nada más ay 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 con permisito mmmm uy está buenísimo vamos a ponerle un poquito de chucharrón no hombre esto está delicioso bueno amigos si se les antojó la receta denle like los invito a que la preparen en su casa y si se les antojó el video no olviden suscribirse para más recetas se despide con ustedes su amigo el intruso en la cocina y la verdad el intruso ya huele rico el intruso ya quiere comer y no olviden suscribirse a una humilde cocina los espero en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!